El señor Pineda está en una reunión. ¿Quiere dejarle un mensaje? Muy bien. Ya lo anoté. Gracias por llamar. Sara, estaré fuera el resto del día. Hasta mañana. Muy bien. Le pasaré las llamadas al celular. Gracias. ¿Señor Romero? Eh, sí, dígame. Pase. El señor Pineda ya lo puede atender. Gracias. No. Los intereses no han cambiado. Sí, sí. Sé que son altos. Pero no los podemos bajar. Y él lo sabe. ¿Que te dijo qué? Mira, Carlos. Te llamo más tarde. Tengo un cliente esperando. Está bien. Adiós. Disculpa, Javier. Pero ya sabes cómo es este negocio. Sí, sí. No pasa nada. Te entiendo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Es una visita social o de negocios? De negocios. Ah, sí. ¿Y en qué te puedo ayudar? Pues solo quería consultarte algo. Adelante, dime. Nuestro auto necesita una reparación muy grande. Ya sabes, es el único que tenemos y dependemos mucho de él. Yo para mi trabajo y Paula para el precursorado. Claro, claro. El problema es que repararlo sale demasiado caro. Y parece que no tenemos más remedio que comprar otro. Lo malo es que, como tuvimos unos gastos extras, nos quedamos sin ahorros. Por eso se nos ocurrió que tal vez podíamos pedir un préstamo. Ya veo. ¿Y sería la primera vez que pides un préstamo? Sí. Pero estoy decidido a apoyar a Paula en su precursorado. Y además… ¿Además qué? Tengo planes de empezar el precursorado en septiembre. ¿Quieres ser precursor? Mira, no me malinterpretes. Tú sabes que estoy totalmente a favor del precursorado. Si uno lo puede hacer. Pero… ¿no tendrías que trabajar menos horas? Sí, sí. Ya lo hablé con mi jefe y está de acuerdo. Eso está bien. Pero lo que quiero decir es si podrás pagar un préstamo trabajando menos. Precisamente por eso vine a consultarte. ¿Cuánto se paga de intereses por un préstamo? Voy a serte franco. Ahora mismo están muy altos. ¿Cuánto tardarías en pagar el préstamo? No sé. Tal vez unos… cuatro años. ¿Cuatro años? Con un plazo así, terminarías pagando casi el doble. Ya veo. No te estoy diciendo que no puedas pedir el préstamo. Solo quiero que te asegures de calcular bien los gastos antes de comprometerte. Mucha gente no lo hace. Y no quisiera que ustedes cayeran en esa trampa. Tienes razón. Pensándolo bien, ya no estoy tan seguro. Anoche, cuando Paula y yo lo hablamos, parecía una buena idea. Pero tal vez no lo sea. Lo que pasa es que necesitamos un auto urgentemente. Bueno, gracias de todos modos. Javier, espera. Sí, dime. Mira, Carmen y yo siempre hemos admirado todos los sacrificios que Paula y tú han hecho por la verdad. ¿Qué te parece si yo te presto el dinero de mi bolsillo y me lo devuelves sin intereses? Ay, no. Eso es demasiado. No me digas que no. En estos momentos el negocio va bien y me encantaría darles una mano. ¿Estás seguro? No sé cómo agradecértelo. Claro. Entonces no hay nada más que hablar. Podemos acordar las cuotas y tendré listo un contrato para que lo firmemos el martes. No te imaginas lo contenta que se va a poner Paula. Será una gran ayuda para los dos. Te prometo que te pagaremos hasta el último centavo. No te preocupes. Sé que lo harán. Solo un detallito. Me gustaría que este acuerdo quedara entre las dos familias. Que no se entere nadie más. Claro. No hay problema. Gracias de nuevo. Nos vemos esta noche en la reunión de ancianos. Es cierto. La reunión trimestral. Allí estaré. Saludos a Paula. Estoy seguro de que Carmen se pondrá contenta de que ayudemos a Javier y Paula. Se lo voy a contar en cuanto llegue a casa. No hay problema, Susy. ¿Qué te parece si estudiamos el miércoles? Digamos, a las diez y media. Perfecto. Allí estaré. Chao. Hola. ¿Y estas flores? Son para ti. Te tengo una sorpresa. Espera. No me digas que... Sí, sí. Conseguimos el préstamo. ¿Pero cómo? Ernesto Pineda. ¿De veras? Sí. Él nos va a prestar el dinero. ¿Su empresa nos va a prestar el dinero? No. Él lo va a poner de su bolsillo. Y lo mejor es que no nos va a cobrar intereses. No lo puedo creer. ¿Y por qué lo hizo? Solo dijo que quería ayudarnos con nuestras metas. Lo único que sé es que, desde que puse la fecha para comenzar el precursorado, todo ha caído en su lugar. Y es que cuando uno pone de su parte, Jehová siempre lo bendice. ¡Qué buena noticia! Pero, ¿no crees que es demasiado dinero para pedírselo prestado a un hermano? ¿Y si pasa algo y después no le podemos pagar? ¿No quisiera tener problemas con él? No te preocupes, mi amor. El propio Ernesto me dijo que su negocio va muy bien. Yo traté de decirle que no tenía que hacerlo, pero él insistió. ¡Vamos! ¡Tú sabes que no tenemos para un auto! Ya sé. Ya sé. Pero es que no quiero tener problemas con un hermano por cuestiones de dinero. No te preocupes. No va a pasar nada. Esta es la respuesta a nuestras oraciones. No podía dejar que se fuera sin darle una mano. Sí, claro. Y Javier y Paula siempre usan su auto para ayudar a los demás. Precisamente por eso se me ocurrió que si posponemos nuestro viaje, podríamos usar ese dinero... No te preocupes, Ernesto. Me parece bien. Yo también quiero ayudarlos con su precursorado. Yo sé que ese dinero era para celebrar que cumplimos 30 años de casados. ¿De verdad? ¿No te importa? En serio, no me importa. Gracias, Carmen. Pero... ¿me prometes que haremos algo especial más adelante? ¡Claro! Y tal vez no tengamos que esperar demasiado. ¿De verdad? Bueno, todavía no es seguro. Pero hoy hablé con Gerardo y parece que la empresa va bastante bien. Es más, nos va mejor de lo que pensábamos. ¡Qué bien! Pero... si el negocio está yendo tan bien, ¿no sería un buen momento para venderlo y jubilarte? Bueno, bueno, eso hay que pensarlo bien. Sí, ya sé. Pero hace años hablábamos de hacer eso, ¿te acuerdas? Así podríamos pasar más tiempo juntos. Tienes razón. A mí también me gustaría. Solo que ahora mismo no puedo vender la empresa. ¿Y por qué no? Bueno, porque siento que tengo una obligación con mis empleados y no quisiera dejarlos sin trabajo. Necesito un poco más de tiempo para que el negocio se estabilice. Pero en un poco más de tiempo la situación podría cambiar por completo. Si vendes la empresa ahora, tendrías más tiempo para la congregación y el ministerio. Te daría... bueno, nos daría a los dos la oportunidad de simplificar nuestra vida y hacer más para Jehová. Lo sé, lo sé. Y eso es lo que quiero hacer. ¡De veras! Veamos cómo nos va el año que viene y entonces decidimos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Pero, cariño, hace más de un año que compramos el auto y los neumáticos no eran nuevos. Tarde o temprano teníamos que comprar otros. No, no creo que salga muy caro. Después del trabajo puedo llevar el auto al taller para que se los cambie. Es cierto. Pues sí. Pero hasta ahora el auto no ha dado problemas, ¿verdad? Bueno, hablamos más tarde. Yo también te quiero. Sergio, ¿estás bien? No, no estoy bien. ¿Sigues teniendo problemas con tu esposa? ¿Te sirvió de algo el libro que te di? El libro está bien. Lo que me tiene mal son los despidos. Ah, sí. La verdad es que ya se veía venir. El trabajo ha bajado mucho. Pero yo llevaba 13 años trabajando aquí. Era el que más antigüedad tenía en la cuadrilla. Incluso más que tú. ¿Cómo? ¿A ti también te despidieron? Lo lamento mucho. José me acaba de dar la noticia. Y ahora, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Cómo les da uno de comer a tres hijos si no tiene trabajo? Mira, tú eres muy bueno en tu trabajo. Seguro que pronto encontrarás algo. La Biblia dice que los trabajadores hábiles estarán al servicio de reyes. Sí. Ya sé que tú crees que la Biblia tiene la respuesta para todo. Pero hay que ser realistas. Así como está la economía, no voy a encontrar trabajo. Y mucho menos uno que pague como este. ¿Y no tienes algo ahorrado? Algo, pero no mucho. Mira, si te puedo ayudar en algo, tal vez podría darte algún dinerito para salir del paso. Espera. Espera un momento. ¿A ti no te han dicho nada? ¿Decirme qué? Y yo que pensaba que estabas tan tranquilo porque te pasas el día leyendo la Biblia. Entonces no sabes nada, ¿verdad? ¿Saber qué? Javier, nos van a despedir a todos. ¿Qué qué? Sí, a todos y cada uno de nosotros. Ah, por eso José me dijo que quería hablar conmigo esta tarde. Y lo va a hacer. Amigo mío, este viernes nos quedamos todos en la calle. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? No lo puedo creer. Los inversionistas no están dispuestos a ceder. Vamos, Gerardo. Tiene que haber una solución. Sí la hay, pero no te va a gustar. ¿Cuál es? Comprar computadoras nuevas, programas nuevos y servidores nuevos. No estarás hablando en serio. Eso es imposible. Te dije que no te gustaría. ¿Y por qué no me das una buena noticia? Para variar. Yo te digo las cosas como son. Ya me conoces. ¿Pero qué pasó? Hace un año el negocio iba viento en popa. Hace un año nuestros sistemas eran viejos, pero servían. Ahora, ya ni eso. No me digas. No sé por qué te pones así. Yo no estoy en tu contra. Bueno, cuando me dices que gasté dinero que no tengo, parece que sí estás en mi contra. Claro. Pero, siempre puedes pedir un préstamo. Ja, 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 ja. Qué ironía. Una empresa de préstamos pidiendo un préstamo. No. Ya encontraré otra solución. Dime, Sara. Su próximo cliente lleva un rato esperando. ¿Le digo que vuelva otro día? No, no. Este, dile que pase. Ya casi terminamos. ¿Sabes qué? Déjame ahí tu informe y hablamos después. De acuerdo. ¿Algo más? Sí. Que esto quede entre nosotros. Por supuesto. Qué sorpresa, Javier. No recordaba que ibas a venir hoy. No. No iba a venir hoy. Pero pasó algo inesperado y tu secretaria tuvo la amabilidad de hacerme una cita. Ah, qué bien. Lamentablemente, no tengo mucho tiempo. Acaba de surgir algo. Sí, sí, claro. ¿Quieres que vuelva más tarde? No, no es necesario. ¿Por qué no te sientas? Estoy bien de pie, no te preocupes. Mira, Ernesto, lo mejor es decirlo directamente. El acuerdo que hicimos ha sido fantástico, pero voy a tener que suspender los pagos por un tiempo. Vaya, lo que faltaba. No te entiendo. Ah, ¿no? Pues a ver si entiendes esto. Hace más de un año viniste a pedirme dinero y me prometiste que cumplirías con los pagos. Siempre te he pagado puntualmente. Pero es que perdí el trabajo esta semana. ¿Cómo iba a imaginarme que me pasaría eso? Pues lo lamento mucho. Pero yo te advertí que calcularas el costo. Lo hice. Pero hay cosas que no se pueden prever. ¿Por qué te pones así? ¿Cómo que por qué me pongo así? Vamos. No me salgas con que te falta dinero. ¿Y crees que me sobra? No, no quise decir eso. Solo te pido que esperes un tiempo. ¿Que espere? ¿Cuánto tiempo, Javier? ¿Cuánto? No sé. Eso es lo que me preocupa. No puedo creer lo que está pasando. Ernesto, yo vine a verte como amigo. Si de verdad fueras mi amigo, cumplirías con tus compromisos. Tú sí significaría sí. Pero yo sí he cumplido. Eso no es cierto. ¿Te imaginas que un día yo hiciera lo mismo que tú y no les pagara a mis empleados? ¿Pero por qué reaccionas así? Porque fui un tonto al pensar que mi hermano cumpliría su palabra. ¿Sabes qué? Pensé que serías más comprensivo. Pero veo que un hermano rico como tú no es capaz de mostrar compasión. ¿Rico? ¿Tú crees que soy rico? Eso es el colmo. Mira, lo mejor es que te vayas. No quiero decir algo que después tenga que lamentar. Ja, ja. Créeme. Ya lo dijiste. De verdad te lo digo, Carmen. Si no fuera un hermano, le hubiera... Pero sí es un hermano. Ya lo sé. Por eso es tan difícil. No le habría prestado dinero de mi bolsillo a cualquiera. Javier abusó de mi confianza. ¿Pero estás seguro? Tal vez te dio esa impresión porque tuviste un mal día. ¡Ah! Ernesto, ponte en su lugar. Mucha gente se está quedando sin trabajo. Y no es nada fácil ganarse la vida. ¡Claro que no! Si nosotros también estamos... Bueno, yo seré comprensivo cuando él cumpla su palabra. Cariño, ustedes han servido juntos en la congregación durante años. ¿Por qué dejar que el dinero rompa su amistad? Estoy segura de que él cumplirá su palabra. ¿Tú no? No sé. No sé. Mira, sé que quieres ayudarme. Y te lo agradezco de veras. Pero ha sido un día muy difícil y ya no quiero seguir hablando del tema. Lo siento. ¿Ya llegaste? Sí. Hola. No te fue bien, ¿verdad? ¿Se nota mucho? Ernesto no es la clase de persona que yo creía. Pensé que sería más comprensivo. Pero lo único que le importa es recuperar su dinero. Pero tiene que haber alguna explicación. Ernesto no es así. ¿No me crees? Si lo hubieras visto. No sé cómo puede ser anciano. Vamos, Javier. No digas eso. ¿Y si vuelves a hablar con él? No tengo nada más que hablar con él. Debiste ver cómo me gritó. Hoy descubrí cómo es en realidad. ¿Y tú qué hiciste? Ese no es el punto. No quiero saber nada más de él. Mira, termino de preparar la cena y luego seguimos hablando, ¿sí? Podemos hablar toda la noche si quieres. Pero lo que pienso de él no va a cambiar. ¿Sabes qué? Olvídate de la cena. Ni hambre tengo. Pero, Javier, tienes que comer. Ahora no puedo ni pensar en comida. Bueno, voy a terminar la cena. Y cuando quieras te la sirvo. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ah, se me olvidaba. No te llevaste el teléfono. Lo dejaste en la mesa. Ah, gracias. Lo estuve buscando por todos lados. ¿Me llamó alguien? Te llamó Teresa. Dice que estos días le han estado doliendo mucho las rodillas. Y quiere saber si podemos hacerle un mandado. Necesita que le compremos algo. Muy bien. Luego hablo con ella. También te llamó un tal Sergio. Dice que trabajaban juntos. Ah, sí. Es un compañero al que le estuve predicando. ¿Recuerdas que te hablé de él? Sí, pero no me dijo mucho. Solo que le devolvieras la llamada. ¿Y qué querrá? Voy a llamarlo. ¿Diga? Hola, Sergio. Soy Javier. Me dijo mi esposa que llamaste. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, no te quiero quitar mucho tiempo. Pero creo que fui un poco brusco contigo el otro día. Y quería pedirte disculpas. Es que la noticia del despido me alteró mucho. No te preocupes. Vi que estabas muy estresado y no le di importancia. Muchas gracias, Javier. Y otra cosa. Tú me ofreciste varias veces estudiar la Biblia con aquel libro sobre la familia. Y yo nunca acepté. Bueno, entiendo que estabas muy ocupado. Es cierto. Pero ahora que no tengo trabajo, me he dado cuenta de que ya es hora de darle más atención a mi familia. Si todavía puedes, me gustaría aceptar tu oferta. Claro que sí. Empezamos cuando quieras. ¿Qué te parece este viernes a las 7? Sí, con mucho gusto. Pues quedamos en eso. Nos vemos el viernes. Muy bien. Adiós. No lo vas a creer. Acabo de conseguir un estudio. ¡Qué bien! ¿Y cómo le empezaste a predicar? Bueno, casi todos los días llegaba al trabajo contándome la misma historia. Que había discutido con su esposa, que pasaban el día peleados. Entonces yo aprovechaba para leerle algunos textos. ¿Y te escuchaba? Sí, y con mucho respeto. Aunque me parecía que no le llegaba al corazón. Pero ahora que se quedó sin trabajo, ve las cosas de otra manera. Es increíble cómo los problemas pueden hacer cambiar a la gente, ¿no? Sí. Es cierto. A veces para bien. Y a veces para mal. No lo puedo creer. ¿Sigues molesto? Sí. Pero ahora es conmigo. Llevo meses diciéndole a Sergio que en la Biblia encontramos ayuda para todos los problemas. Nos enseña a hacer las paces. A perdonar. ¿Y? Y ahora... El que ha discutido soy yo. El que se ha peleado soy yo. Mira, no te preocupes por la cena. Voy a estudiar un rato esta noche. Necesito la guía de Jehová para solucionar este problema. Está bien, mi amor. Sé que él te ayudará. Yo también. Ah, Javier. ¿A qué has venido? ¿Podemos hablar, Ernesto? ¿No te parece suficiente lo que nos dijimos la semana pasada? Por favor, Ernesto. Solo cinco minutos. Está bien. Cinco minutos, pero no más. Aquel día... Aquel día estaba tan frustrado que dije cosas que no debía. Pero he tenido tiempo para pensar y... ¿Y? Esa misma noche me puse a orar. También estudié lo que dice la Biblia sobre el perdón. ¿Y sabes qué? Encontré dos textos que me hicieron pensar. Mira, ¿qué te parece si nos sentamos? A ver, dime, ¿cuáles fueron esos textos? El primero fue Primera de Juan 4.11. ¿Puedo usar tu Biblia? Sí. Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros mismos estamos obligados a amarnos unos a otros. Mmm. Sí, es un versículo muy bueno. A mí también me gustó mucho. Claro. Si Dios nos ama y nos perdona, nosotros también tenemos que amarnos y perdonarnos unos a otros. Sí, eso mismo pienso yo. Y mira este otro. Efesios 4.27. Ni dejen lugar para el diablo. Ernesto, por favor, no le demos ninguna oportunidad al diablo. Nada le gustaría más que causar divisiones entre nosotros. Y yo no quiero darle ese gusto. Yo tampoco. Lo que pasa es que cuando viniste a verme el otro día, me acababan de dar una mala noticia. La empresa está pasando por un mal momento y... Me desquité contigo. Lo siento. No era culpa tuya. Vaya. No tenía ni idea. Yo también te confieso algo. Siempre creí que te sobraba el dinero. ¿Qué equivocado estaba? Los dos estábamos equivocados. Mira, lo mejor será ser borrón y cuenta nueva. Eso es lo que yo quisiera. Pero todavía queda algo. ¿Es el préstamo lo que te preocupa? No dejes que eso te quite el sueño. Ya lo arreglaremos cuando encuentres trabajo. Ernesto, no sé qué decir. No digas nada. Sigue con el precursorado. Paula y tú siempre han puesto a Jehová en primer lugar. Y eso que han pasado por situaciones difíciles. Ya quisiera yo haber hecho más por Jehová cuando tenía tu edad. Bueno, ve a casa y dile a Paula que no tiene de qué preocuparse. Gracias de verdad. Muchas gracias. No, Javier. Gracias a ti por venir a hablar conmigo. ¿Todo aclarado? Todo aclarado. ¿Están mejor las cosas? Mucho mejor. He recuperado a mi hermano. No sabes cuánto me alegro. ¿Y qué pasó con el préstamo? Le dije que hablaríamos del asunto cuando consiguiera otro trabajo. Las cosas no van a ser fáciles para ellos por un tiempo. Van a tener que vigilar mucho sus gastos. Estoy segura de que lo harán. ¡Qué buena oferta encontramos! Es el mejor modelo que venden. No veo la hora de instalarla. La tienda está llenísima. Debe ser porque todo está rebajado. ¿Qué te parece esta? ¿Estás bien? Sí, sí. Podemos irnos ya. ¿Pasó algo malo? Es que no puedo creer lo que acabo de ver. ¿Qué viste? Vi a Javier y Paula como unas cajas. Llevaban una computadora y una impresora nuevas. ¿Y qué tiene de malo? Seguramente las acaban de comprar. Es que... Es que... Es que... ¿Es que qué? Que ahora mismo no pueden darse el lujo de gastar mucho dinero. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé y punto. Pero Carmen, ¿cómo puedes estar tan segura? Porque hace más de un año les hicimos un préstamo de nuestro bolsillo. Y ahora nos vienen con que no nos pueden pagar porque Javier se quedó sin trabajo. No me digas. A menos... A menos que ya tenga trabajo y no nos haya dicho nada. Entonces sí tienen dinero. Pero si ya tienen dinero, deberían devolvernos el préstamo en vez de comprarse una computadora, ¿no? Tienes razón. Es más, no hacerlo sería... Deshonesto. Casi como robar. Y pensar en todas las veces que los he apoyado. Hasta renuncié a mi viaje de aniversario. Pero, ¿cómo pudieron? Vamos, Carmen. Trata de calmarte. No puedo. Me siento muy herida. Se aprovecharon de nuestra bondad. Mira, vámonos, por favor. Tengo que llamar a Ernesto. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Muy bien. Entonces, asignemos las parejas para salir esta mañana. Veamos. ¿Todos van a ir de casa en casa? ¿O alguien tiene otros planes? ¿Podrías salir con Claudia? Quedamos en ir a predicar un rato y luego dar un estudio. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo también tengo que ir a dar un estudio. Tal vez Marcos me podría acompañar. Entonces, Paula y Beatriz saldrán juntas. ¿Les parece bien? La verdad es que a mí no. Preferiría... José, ¿podría ir con ustedes dos? Ah, bueno... Sí, como quieras. Pero ya dije que vamos a dar un estudio. Así que... No hay problema. Puedo esperarlos afuera y predicar en la calle. Pues, está bien. Eh... Silvia, ¿puede ir Paula con ustedes? Eh... Bueno. Sí, claro. ¿Tienes algún territorio, Marcos? Sí, creo que sí. ¿Qué pasa? No quiero hablar de eso ahora. ¿Estás enojada? Sí. ¿Con quién? No te preocupes. No es contigo. Hola, Beatriz. Ah, hola, Paula. ¿Cómo son las cosas? Aunque anoté mil veces lo que quiero comprar, siempre se me olvida algo. Sí. Bueno. Nos vemos otro día. ¿Beatriz? Sí, dime. ¿Hice algo que te molestara? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, hoy cuando íbamos a predicar, me pareció que no quería salir conmigo. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Te ofendí en algo? No, a mí no. ¿Y entonces qué pasa? Es que... Carmen me dijo un par de cosas sobre tu situación económica y... ¿Que te dijo qué? Que hace un tiempo, ellos les prestaron dinero y ustedes no se lo han devuelto. Y ahora andan por ahí comprando cosas caras. ¿Cómo pudieron aprovecharse así de ellos? Carmen es mi amiga. Pues podrá ser tu amiga, pero se pasó de la raya. No tenía derecho a hablar de eso. Era un asunto privado. No puedo creer que una hermana tan madura como ella hiciera algo así. Se puso a hablar mal de nosotros. Pues, ¿sabes qué? Está bien, que haga lo que quiera. No me rebajaré a su nivel. Paula, discúlpame. Creo que he hablado más de la cuenta. No, al contrario. Dijiste justo lo que tenías que decir. Bueno, me voy, que tengo prisa. Está bien. Adiós. 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 Cariño, busqué por todos lados, pero no encontré... ¡Ah, mira! ¿Esa no es Paula? Eh, sí. Parece que tiene mucha prisa. Lástima que no la pude saludar. Hace días que quiero invitarlos a comer. No creo que esa sea una buena idea. ¿Por qué no? ¿Pasó algo? Siempre me han parecido una excelente pareja. ¿Sabes qué? No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué dices eso? Ay, es que Carmen... Carmen me contó que Javier y Paula le pidieron un préstamo a Ernesto. Y ahora se niegan a pagarle. ¿Lo puedes creer? Pues, me cuesta mucho creerlo. ¿De verdad Carmen te dijo eso? Bueno, no con esas palabras exactas. Pero en esencia sí. No puede ser. Tiene que haber otra explicación. ¿Y tú cómo lo sabes? La que habló con Carmen fui yo. Pues mira. Primero, Javier es un hermano. Segundo, es anciano. Tercero, es precursor. ¿Quieres que siga? Pero yo estaba allí y vi lo que pasó. ¿Y qué fue lo que viste? Bueno, en realidad fue Carmen la que los vio. Estaban en el centro comercial, comprando cosas caras y con el dinero de ella. Mira, para mí, eso es robar. Vamos, Beatriz, eso no es robar. Pero tampoco es ser honesto. Y yo no quiero tener amistad con gente así. Mira, yo sé que Carmen y tú son grandes amigas, pero no debemos meternos en asuntos ajenos. La verdad es que no sabemos qué está pasando entre ellos. Pero Carmen me dijo... Mira, cielo, no importa lo que te haya dicho Carmen. Como no sabemos lo que pasó, hablar de eso no es ni amoroso ni cristiano. Pero... es que sí sé lo que pasó. No, tú no lo sabes. Y aun si de verdad conocieras todos los detalles, no arreglarás nada dejando de tratarte con ellos ni contándoselo a los hermanos. Por favor, no hables con nadie más del asunto. Está bien, Pedro. Aunque me siento mal por lo que pasó, no se lo voy a contar a nadie. Muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si terminamos de comprar lo que nos falta? Ya llegué, mi amor. ¿Cómo estás? Uy, parece que tuvimos un mal día. Vamos. ¿No me vas a decir qué te pasa? No me pasa nada. ¿De verdad? ¿Nada? No, nada. Bueno, bueno. En ese caso... Me voy a la sala a preparar el discurso de... ¡No me vas a creer lo que hizo Carmen! Ah, entonces sí pasa algo. Le contó a Beatriz lo del préstamo. ¿A Beatriz? Sí, Beatriz misma me lo dijo. No entiendo por qué Carmen tiene que contarle nuestros asuntos privados a medio mundo. Un momento, un momento. No creo que Carmen se lo haya contado a medio mundo. Y también le dijo que en vez de devolverles el dinero, andamos por ahí comprando cosas caras. ¿Qué? A ver, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué no vas y hablas con ella? Ni loca. ¿Pero por qué no? Si yo fui a hablar con Ernesto cuando estaba enojado con él. Esto es diferente. ¿Pero te das cuenta de lo que estás diciendo? Perfectamente. ¿Y no ves que las dos situaciones son bastante parecidas? Pero no es lo mismo. Ernesto no fue por ahí contando mentiras sobre nosotros. Está bien. Supongamos por un momento que Carmen hizo eso. Aunque tengo mis dudas. De todas maneras, tendrías que ir a hablar con ella. Es que no puedo, Javier. Yo no tengo nada que hablar con ella. Y lo que es más, no quiero ni verla. Aquí tienes, Teresa. Te traje mi especialidad. Pollo a la pineda. Qué bien huele. Gracias por ser tan buena conmigo. Es lo menos que puedo hacer. Tú siempre te has preocupado tanto por nosotros. Ay, no digas eso. ¿Te quedas a comer? Me encantaría, pero ya debo irme. Tengo que hacer un par de cosas, pero paso mañana a ver cómo estás. Gracias. Ah, antes de que te vayas, quiero darte una cosita. Teresa, no te hubieras molestado. Oh, no es nada. Anda, toma la que más te guste. Pero qué tarjetas tan bonitas. ¿Las hiciste tú? Sí, yo misma. Te quedaron perfectas. ¿Cómo las hiciste? No fue tan difícil. Ahora que tengo una computadora nueva. ¡Qué bien! ¿Te compraste una computadora? Sí. La que tenía dejó de funcionar. Así que fui juntando un dinerito y les pedí a Paula y Javier que me consiguieran una a buen precio. ¿Dijiste Paula y Javier? Sí. Ellos siempre me dan una mano cuando necesito comprar algo. ¿Cómo me cuesta tanto salir a la calle? Ay, me tengo que ir. Disculpa, tengo que hacer una llamada urgente. Eh, nos vemos mañana, ¿verdad? Sí, sí. Y muchas gracias. Muchas gracias por venir, Paula. De nada. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo unas cosas que hacer. Mira, Paula, hablé con... Sí, sé que hablaste con otras hermanas, pero no conmigo. Tienes toda la razón. Cuando te vi la semana pasada con una computadora nueva, pensé mal de ti. Pensé que... Pensaste que estábamos gastando el dinero que les debemos y se lo dijiste a Beatriz. Lo siento mucho, Paula. Lo que pasó es que me sentí muy decepcionada. Y como Beatriz andaba conmigo, cometí el error de desahogarme con ella. Sé que dije cosas horribles, pero no lo hice con mala intención. Por eso hoy mismo la llamé para aclararle lo que pasó. Yo estaba tan equivocada. No te imaginas cuánto lo lamento. Por favor, Paula, perdóname. Carmen, no llores. No pasa nada. Creo que yo habría pensado lo mismo. Pero es que me siento tan mal. Me dejé llevar por las emociones. Mira, no fuiste la única. Yo también dije cosas que ahora lamento. Y en vez de arreglar las cosas contigo, decidí dejar de hablarte. No te preocupes. Es natural que te sintieras así. Lo mejor es dejar todo esto atrás. ¿Sabes qué pienso, Paula? Cuando los malentendidos no se hablan, se convierten en conflictos. Por eso me alegro mucho de que hayamos hablado de esto. Yo también. Esto me recuerda a lo que dice Mateo 5.24, que si queremos tener una buena relación con Dios, primero tenemos que hacer las paces con nuestro hermano. Sí, tienes mucha razón. Cuando lo leemos parece fácil, pero cuando nos toca aplicarlo es mucho más difícil. Es verdad, y quiero que sepas algo. Ernesto y yo los apreciamos muchísimo. Y nosotros a ustedes. Gracias a su ayuda hemos podido seguir en el precursorado. Ustedes son tan felices siendo precursores que es un placer apoyarlos. Ah, y te tengo buenas noticias. ¿De verdad? Javier ya consiguió trabajo. ¡Qué bueno! Fue toda una sorpresa. Resulta que comenzó a darle estudio a un conocido que hace poco consiguió empleo. Entonces, como la empresa necesitaba más gente, él recomendó a Javier. ¡Cuánto me alegro! Además, con su nuevo horario, podrá seguir con el precursorado. ¿Cómo se nota que Jehová los está bendiciendo? Eso me recuerda a algo que Ernesto y yo hemos hablado. Ernesto, Carmen, felicitaciones. Van a ser precursores auxiliares el mes que viene. Nos alegramos tanto cuando oímos el anuncio. Bueno, la verdad es que se lo debemos a ustedes. ¿A nosotros? ¿Por qué lo dices? Porque hacía tiempo que Carmen y yo queríamos ser precursores, pero nunca nos decidíamos. Con todo el trabajo que había en la empresa... Pero el buen ejemplo de ustedes nos puso a pensar a Ernesto y a mí. ¿De verdad? Sí, en serio. Ustedes siempre han puesto a Jehová en primer lugar. Aunque han pasado por momentos difíciles. Además, Javier, sé que se han esforzado mucho por pagar el préstamo. Y lo aprecio de veras. Gracias, Ernesto. ¿Sabes? Jehová los ha ayudado porque lo han puesto en primer lugar. Y eso es lo que más me impresiona. Así que cuando la empresa comenzó a tener problemas, vimos que era el momento que estábamos esperando. Al fin nos decidimos y vendimos la empresa. Ahora podemos dedicar más tiempo a las cosas más importantes. No sabíamos que tenían esos planes. El problema es que todo se quedaba en planes. Pero finalmente nos dimos cuenta de que cuando uno pone de su parte, Jehová siempre lo bendice. Mira, qué casualidad. Una vez alguien me dijo justamente eso. Esto hay que celebrarlo. Aquí cerca hay una cafetería buenísima. ¿Se vienen con nosotros? Buena idea. Pero nosotros invitamos. Es lo menos que podemos hacer para darles las gracias. No, Javier. Los agradecidos somos nosotros. Mira, Pedro. Qué contentos se ven todos. Parece que por fin todo se arregló. Me alegro mucho. Yo también. La unidad entre los hermanos es un valioso tesoro. La unidad entre los hermanos es un valioso tesoro. Gracias. 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 Gracias.